Cuando están en Casa de Hogar Margarita, como todos los hermanos, se pelean, ¿no? Pero cuando salen, se empiezan a buscar y se llevan. Entonces, como que se crea una relación de por vida, una relación realmente familiar, una sensación de pertenencia. Y siento que eso es lo que muchas veces nos hace falta en esta sociedad, sobre todo ahora, con tantas maneras de comunicarnos tan superficialmente que no permite que yo sienta el vínculo con el otro.